¡Hola! ¿Qué tal chicas, chicos? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos a Soluciones Android! ¡Qué gusto saludarlos! Deseamos que estén muy bien y por supuesto que estén disfrutando de nuestro contenido y te pedimos que nos apoyes el día de hoy. Si aún no lo has hecho, que te suscribas y seguimos día con día creando gracias a eso más videos para ti. Estamos con el Samsung Galaxy A32 y te vamos a enseñar a que pongas tu SIM y tu micro SD dentro del dispositivo. Para ello necesitarás una llavecita como esta. Vamos a utilizar la punta de la llave y en el costado izquierdo del dispositivo tenemos la charolita, aquí la puedes ver en pantalla. Vamos a introducir en ese puntito la llavecita y con mucha delicadeza vamos a presionar sin hacerlo demasiado fuerte hasta que sobresalga la charolita como lo estás viendo en pantalla. Retiramos la llave, tomamos la charolita, la tomamos con cuidado, la extraemos por completo, dejamos el dispositivo aquí y entonces esta es la charola donde va nuestra SIM y nuestra micro SD. Vamos a tomar la SIM haciendo que la ranura y el corte coincidan de la manera como está aquí en el video que te estamos mostrando. La SIM tiene un corte en una de las esquinas, debe coincidir con el corte dentro de la charolita. Embona de manera perfecta, no tienes que presionar ni forzar ni nada. Si no entrará solamente tienes que ver la manera en que coincida el corte de la SIM con el corte que tiene la charolita. Lo mismo sucede con la micro SD, la vamos a poner en el área que corresponde e igual de la misma manera entra de manera propia y perfecta, no necesitas forzarla ni nada en absoluto. Una vez que termines, vamos a llevarla de regreso. Ten cuidado para que no se vayan a mover o se vayan a caer. Presionamos hasta el fondo que no sobresalga, que quede como antes de que lo hubiéramos extraído y de esa manera automáticamente el dispositivo después de unos segundos va a detectar la red y también va a detectar la memoria y te va a permitir hacer los cambios correspondientes. Así de rápido entonces ponemos nuestro chip y nuestra memoria en el dispositivo. Esperamos que este video te sirva. Ayúdanos, compártelo con alguien más. Por favor, regálanos un like, suscríbete y déjanos un comentario. Y te dejamos en la descripción más tips, trucos, configuraciones para el Samsung Galaxy A32. Esperamos que te sirvan y que los disfrutes. Cuídate mucho. Te esperamos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal!